hola hola mis queridos amigos como les va les saludo a la profe cata y bueno a petición del público como dicen por ahí voy a hacer un pequeñísimo vídeo con un tutorial para explicar cómo yo hago los vídeos quiero aclarar que yo ni soy técnica verdad ni tampoco tengo conocimientos extras sinceramente lo que hago es travesear y me animo y obviamente veo vídeos de algunos otros colegas para tomar ideas de qué puedo hacer pero como varios me han preguntado profe cómo es que están sus vídeos entonces yo les quiero compartir un poquito de mi experiencia y lo que yo hago bueno punto número uno es lo que les acabo de decir anímense a travesear y experimentar pero entonces busquen este editores de vídeos que puedan hacer en su computadora o que puedan hacer en su celular tengo que decir que el que yo utilizo lo utilizo en mi celular entonces yo todos los vídeos los grabo con mi celular y los edito en el mismo celular consejo número 2 busquen una bonita locación busquen un lugar ventilado con buena luz las locaciones mías no son muchas ni son muy grandes porque yo vivo en un lugar pequeño verdad pero ustedes viven en un lugar grande traten de cambiar siempre esa locación para que sus vídeos no sean como tan monótonos verdad pero si es muy importante que tengan una buena iluminación número 3 su presentación personal verdad tomen en cuenta que ustedes no saben verdad si se van a hacer famosos y sus vídeos los van a ver muchas personas entonces por favor no olviden que ustedes son docentes traten de buscar un buen atuendo estar peinaditas peinaditos un poquito de maquillaje verdad como que se vea un poquito de amor hacia el vídeo verdad muy importante número 4 obviamente buscar el tema del cual ustedes van a hablar tratar de sintetizarlo entonces para eso necesitan tal vez número consejo número 5 un guión verdad más o menos de qué es lo que vamos a decir cómo lo vamos a decir y de qué es lo que vamos a hablar existen muchos diferentes tipos de vídeos verdad hay gente que graba desde la computadora y graba hasta hagamos cosas que hacen en formato de word en excel o algunos otros programas existen vídeos tipos tutoriales existen vídeos tipo clase verdad existen vídeos un poco más por decirlo así relajados verdad donde no lleva tanta edición y tanta cosa entonces eso va a depender del tipo de vídeo que ustedes quieren realizar entonces para recapitular verdad busquen una buena locación busquen una buena iluminación que su que su vestimenta y su apariencia sea bonita y adecuada hagan un guión un guión y sinteticen lo que quieren decir para poder llegar al público entonces a continuación yo les voy a enseñar un poquitito el editor que yo utilizo se llama videorama y lo que voy a hacer es grabar desde mi celular al ipad para que ustedes puedan ver más o menos cómo es lo que yo hago espero que les sirva de algo saludos bueno muy bien como les mencioné la aplicación que yo utilizo se llamó videorama que es esta que está aquí entonces bueno ahí ya se me abrió lo primero que me va a preguntar es cómo quiero yo que se vea el vídeo voy a correrla un poquito aquí voy a acercarla para que ustedes vean usualmente yo escojo esta horizontal puede ser horizontal cuadrado o vertical a mí me gusta usar la horizontal porque eso permite que el vídeo se vea alargado y puedo verlo con el celular acostado entonces se ve la imagen como más amplia entonces bueno ahí le doy entonces como ustedes pueden ver ya me aparecen los vídeos que yo tengo otras cosas yo puedo agregar vídeos fotos etcétera entonces bueno voy a escoger este vídeo y le damos siguiente que es el que voy a editar entonces bueno ya ven que ahí me aparece el vídeo y aquí abajo voy a mover el ipad un poquitito y ampliarlo para que vean me van a aparecer las herramientas principales entonces tiene para agregar texto imagen voz todos estos de aquí son este efectos verán todos puede ser efectos de sonido música filtros verdad y aquí donde dice añadir secuencia yo puedo agregar más vídeos o fotos verdad que al final todo se va a ver pues como un solo vídeo verdad entonces yo normalmente para que el vídeo no me arranque así como de cero yo le agrego un color yo me voy aquí donde dice color voy a escoger este amarillo digamos le doy siguiente y ya me aparece ahí y me lo llevo lo arrastro con el dedo para el principio ven ahora marco el color y luego donde dice transición y aquí me van a venir diferentes tipos de transiciones eso es para que cuando el vídeo pasa de un clip a otro no se vea como cortado puede ser flash puede ser pixeleado puede ser barras pero bueno a mí el que mi favorito es el que dice flash yo lo voy aquí terminado me voy al siguiente vídeo y también escojo donde dice transición y ya como es el último vídeo el solito automáticamente me da el que dice desvanecer entonces yo ahorita ya quiero que vean cómo se va a ver digamos un ejemplo yo le doy play y ven como como sale el flash verdad ahora sí vamos ya con lo que es editar el vídeo este vídeo yo le voy a lo apretó aquí donde está el vídeo apretó con el dedo y me va a aparecer editar vídeo o recortar lo primero que yo voy a hacer es recortar verdad porque normalmente los vídeos bueno mientras yo le doy play me acomodo y todo verdad yo no quiero que ustedes vean nada de eso ahora entonces yo aquí con esta barra yo muevo a dónde es que yo quiero recortar el vídeo puede ser aquí en un principio o puede ser al final o los dos verdad entonces bueno como este es el vídeo de ejemplo lo voy a poner ahí donde sea digamos que lo quiero recortar aquí y lo quiero recortar aquí y ya le doy terminado aquí arriba para que él empieza a recortar entonces ven que ahí aparece recortando vídeo normalmente toma un tiempecito para que no se asusten bueno una vez recortado el vídeo entonces yo puedo empezar a agregarle cosas verdad es por ejemplo digamos yo le quiero agregar un texto entonces aquí me voy donde dice texto pulsar dos veces y aquí le pongo este prueba digamos porque esto es una prueba y le voy donde dice terminado y este bueno ahí no ha salido prueba dice aprueba yo puedo agrandar el texto hacerlo más pequeño le puedo poner colores ven los colores un color que llame la atención le puedo poner le puedo cambiar el tipo de fuente si no me gusta esa verdad dependiendo vamos a ponerle esta verdad y aquí yo le puedo poner cuánto quiero que me dure ese texto si quiero que me dure todo el vídeo si quiero que me dure tres segundos dos segundos un microsegundo etcétera bueno en este le vamos a poner que solamente dure tres segundos entonces ya donde yo le doy play me va a salir ahí bueno y por y así por yo le puedo ir agregando cosas digamos digamos yo voy a esta parte del vídeo y aquí yo estoy diciendo vamos a ver qué estoy diciendo dice la tribu de los pol que somos 6 y digamos que yo le quiero agregar exactamente un número 6 donde catalina está diciendo 6 fuera entonces vamos a ver 6 ahí le doy pausa me voy donde dice imagen puedo poner buscar una imagen del número 6 por ejemplo o puede ser aquí donde dice álbumes que yo ya en el celular tenga guardado un número 6 verdad también pero bueno vamos a buscarlo ahí vamos a ver si lo busca ven aquí ya me sale un número 6 digamos que yo voy a este 6 le voy descargando el 6 toma su tiempecito yo me imagino que si uno tiene un internet más veloz este se descarga más rápido por si no hay que tener un poquito de paciencia y ven que ahí ya apareció el número 6 entonces yo lo coloco donde yo quiera ponerlo aquí aquí y aquí donde dice el tiempo yo le voy a poner cuánto yo quiero que aparezca esa palabra 6 ahí bueno aquí dice tres segundos le doy terminado eso en el caso que yo quiera una imagen ahora si yo lo que quiero en lugar de una imagen es agregar texto entonces me voy otra vez donde dice texto puedo escribir número 6 o puedo buscar un 6 aquí porque por aquí también hay en el teclado también están los números por ahí vamos a ver aquí está el 6 entonces le doy terminado y lo agrando por ejemplo lo pongo donde yo quiera allá se me corrió lo pongo aquí lo pongo donde yo quiera y le pongo el tiempo que quiero que dure y así chicos ustedes le pueden ir agregando cosas a los vídeos por ejemplo aquí donde dice filtro si yo no quiero yo le puedo ir cambiando el filtro ven como quiero que se vea por ejemplo le puedo agregar música entonces la aplicación me da algunos tonos de música pero también si yo tengo música en el celular ella me lo puede dar me la da drama familiar nada más tienen que fijarse cuánto dura cada 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 sonido porque a veces no dura mucho pues digamos que quiero agregar esta ven esta dura por ejemplo dice que dura 38 segundos y si mi vídeo dura muchos minutos pues cada 38 segundos yo le tengo que ir agregando algo verdad y muy importante con la música ven aquí que dice 100 eso es demasiado alto yo normalmente lo uso donde dice 4 o 5 apenas que la música quede de fondo terminado ver entonces música llegamos en una camioneta que le prestaron a papá y que llevaba pegado un remolso ya ahí la música se va oyendo después por ejemplo estos otros efectos son muy bonitos por ejemplo aquí confeti vamos a ver bueno ahí se es porque no lo tengo aquí en el ipad descargado pero en el celular si lo tengo ya pero como lo estoy haciendo desde aquí pero bueno ve ahí está el efecto de confeti entonces yo le quiero agregar aquí el efecto de confeti terminado y digamos para que vean ven y ahí viene el confeti y así chicos ustedes le pueden ir agregando cositas a donde ustedes quieran eso si les digo lleva su tiempo vean aquí por ejemplo sonidos digamos que la lectura que hizo la profe estaba muy chiva yo le quiero agregar ese sonido entonces acá el confeti lo más cerca vienen los aplausos etc todo depende de la creatividad de ustedes si les digo que lleva mucho tiempo porque tienen que ir corriendo aquí y oyendo que es lo que está diciendo en que momento para pararlo y agregarle cosas verdad como les digo agregarle música agregarle alguna imagen o algo que ustedes le quieran poner pero básicamente eso es vieron que no es tan difícil como les digo anímesen a travesear y van a ver que les van a quedar unos videos bien bonitos bueno chicos muchas gracias espero que esto les haya servido de algo ah bueno aquí uno le da a terminar perdón y aquí donde dice compártelo ya uno le da a compartir y bueno usualmente este yo lo guardo en las fotos y ya luego lo subo a las redes verdad pero ustedes lo pueden seguir compartir directamente a facebook a youtube o a instagram verdad y bueno eso sería básicamente espero que les sirva de algo y nos vemos a la próxima bye chicos